Te llego por el envío Se os consiguió la azuquera Que yo soy de nombre Más rico del mundo así Viviendo de tus abrazos Olvidaron Que el hombre no es más que un hombre En tus manos yo no iba a quedar Te llego de frontera a una trampa No me preguntes para qué repito Me pregunta mejor cómo has llegado De que seas el hijo de atundido ¿Dónde está? ¡Sácame el fuego para afuera! 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 Muchísimas gracias.